¿Qué tal amigas? Miren, hoy en este video vamos a aprender a hacer estas flores aquí las tengo formadas por los tres tamaños que vamos a hacer van a ir por separado los videos dependiendo del tamaño de cada flor aunque esta presentación va a ser la misma para todos los videos aquí es para ver el material que vamos a utilizar miren, yo voy a usar este estambre que es de acrílico aquí está, miren, 100% acrílico no voy a usar de algodón porque como es algo que se va a poner en un florerito no se va a manipular tanto y no hay peligro de que empiece a soltar pelusa aquí me dice que voy a usarlo con gancho del 4 pero yo voy a utilizar este gancho del 3,5 voy a necesitar mi estambre de colores de los colores que voy a hacer las flores mi gancho un contador de vueltas aguja lanera marcador de puntos y mis tijeras esto es para hacer las flores para hacer el armado vamos a necesitar unos palitos miren, pueden ser estos palitos de bambú o estos de plástico que normalmente se encuentran en las cafeterías cuando vamos y compramos un café estos son para moverles son agitadores o aquí tengo la otra varita de bambú más larga porque voy a hacer de dos tamaños o también pueden utilizar unos tubitos de plástico que son para armar globos yo no tengo de esos en este momento pero les pueden servir la idea es que nos va a quedar así nuestra flor miren el palito lo vamos a forrar y así la vamos a poder poner en nuestro florero también vamos a necesitar una pistola de silicón o si no quieren usar la pistola pueden utilizar del pegamento ese uju se llama aquí en México en otros países no sé cómo lo llamen es un pegamento especial para manualidades pero para más rápido yo utilizo el silicón y me funciona muy bien el video de las hojas ese se los voy a poner al último de cada video de la flor en la parte superior derecha de la pantalla antes de terminar el video de cómo vamos a hacer la flor ahí va a aparecer el enlace unos 5 segundos antes que las va a mandar directamente al video de cómo hacer las hojitas para no confundirlas con tantos videos entonces van a ser 3 videos uno para cada tamaño de flor vamos a ponernos manos a la obra ahora en este video vamos a hacer la flor pequeña voy a dejar una hebra larga antes de iniciar las cadenas porque esta termina en la contra de donde vamos a amarrar entonces dejen una cadenita una perdón una hebra larga para lo que vamos a amarrar a diferencia de las otros que se deja al final 60 cadenas 1 2 3 4 5 6 así hasta 60 7 ya tengo aquí mis 60 cadenas voy a marcar la número 60 ahora voy a hacer 5 más 1 1 2 3 4 5 cargo y me salto esta no la cuento 1 2 en la tercera aquí y hago mi vareta voy a hacer 3 cadenas 3 salto 2 1 2 y en la tercera hago mi vareta vuelvo a repetir 1 2 3 igual 1 2 y en la 3 hago mi vareta y así me voy hasta terminar toda la la tira de 60 cadenas al final voy a tener 20 de estas casitas o huequitos entonces vamos a terminarlas ya terminé de hacer mis 20 casitas ahora vamos a hacer 2 cadenas 1 2 voy a entrar en la primera y voy a hacer un punto deslizado ahora me giro y voy a hacer 8 medios puntos altos aquí dentro del agujerito este entonces recordemos que el medio punto alto o media vareta es cargo paso tengo aquí 3 con esta 4 y las paso hago 8 de estas 2 3 4 5 empujamos un poquito 6 7 y 8 jalo un poquito para tener el espacio de aquí de la vareta y aquí cierro con punto deslizado hago nuevamente 2 cadenas y vuelvo a regresar en la base para hacer un punto deslizado y tener aquí un piquito vuelvo a hacer eso mismo 8 medias varetas en este y en este voy a tener entonces mis 8 medias varetas en 3 en 1 2 y 3 voy a hacer este segundo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y lo mismo cierro con punto deslizado y hago mis 2 cadenas para el picot ya nada me falta entonces hacer este ya terminé mi tercer grupo de 8 medias varetas voy a cerrar igual punto deslizado hago 2 y el piquito ahora vamos a hacer 4 varetas completas o puntos altos 1 2 3 4 estas si son de 2 pasadas igual cierro y vuelvo a hacer lo mismo 2 cadenas y mi piquito esto lo voy a hacer otras 5 veces más para tener 6 de estos grupos vamos a hacer uno más cargo hago mi vareta 1 2 3 2 2 3 y 4 y cerramos igual en la parte de arriba de aquí de la vareta punto deslizado 1 2 y paso entonces voy a hacer 4 más para tener 6 6 en total ya terminé mis 6 grupos de 4 varetas ahora aquí en este cierre en el del último vamos a tener una pequeña variación vamos a cerrar igual con punto deslizado 1 pero en lugar de 2 cadenas vamos a hacer 3 1 2 3 igual regresamos a la base pasamos y ahora vamos a hacer 5 puntos altos dobles o varetas dobles o varetas dobles aquí es cargar 2 veces vamos a pasar 1 2 3 otra vez doble pasamos 1 pasamos 2 y pasamos 3 ahí está de estas vamos a hacer 5 aquí llevo 2 3 4 y 5 y cerramos punto deslizado hacemos 3 cadenas 1 2 3 y me voy a la base de la cadena cerrar otra vez 1 1 2 3 4 y 5 y cerramos igual esto lo vamos a hacer en total durante 7 veces aquí como ya hicimos 2 voy a hacer 5 más ya terminé mis 7 grupos de 5 varetas dobles ahora voy a hacer nuevamente 1 2 3 cadenas cierro en la base y voy a hacer igual pero ahora 6 puntos altos dobles 3 1 2 3 y 5 y 5 y 5 5 y 5 y 5 5 5 6 igual cierro 6 puntos altos dobles 2 y 5 5 y 6 puntos altos dobles 5 y 5 y y 6 puntos altos dobles 5 y 5 5 6 y y 6 y 5 y 5 5 y y p 5 y 5 y 5 y 5 y igual como le hicimos con las otras vamos a doblar y vamos cosiendo por eso es importante dejar el hilo al principio para no tener que engancharlo después igual vamos enrollando aquí le van dando forma le meten aquí la uña y lo van acomodando aquí pueden ir metiendo incluso un poco entre los pétalos para que se afiance bien y ahí va tomando forma y nos siguen enrollando así como lo hicimos con las otras igual así esta va a quedar un poquito más plana porque solamente tiene una base de de inicio ya ven que las otras tienen cadena y tienen vareta son de tres niveles esta solamente es de dos entonces así 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 la vamos poniendo ya acomodamos aquí en este punto ya no se zafa ya es muy difícil que se zafa ya lo pueden poner así todo estoy aquí pelando con él el otro siempre entonces aquí ya le van a ir metiendo hasta que quede bien ya bien sujeto todo lo voy a hacer para poderse las voltear y que la vean como queda listo miren ya la terminé de coser aquí con las hebritas estas le vamos a hacer su nudo otro más y ya le cortamos y ya le cortamos ahí está ahora vamos a hacer la parte de acá de abajo tengo este color a ver si se aprecia bien porque como está un poquito oscuro pero a ver vamos a ver vamos a hacer seis medios puntos en nuestro anillo mágico uno dos tres cuatro cinco y seis cerramos vamos a hacer dos en cada uno de la vuelta anterior para tener doce uno dos dos no olvidemos marcar marcamos en el primero tres cuatro así hasta que tengamos los doce en la vuelta número tres vamos a hacer un medio punto un aumento y un aumento uno un aumento un aumento y así hasta terminar la vuelta un aumento un aumento un aumento un aumento en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos debemos de tener 18 1, 2, así hasta terminar la vuelta ya terminé aquí mi vuelta número 4 ya voy a quitar la marca vamos a hacer 5 cadenas al aire 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos a regresar haciendo medio punto en cada una vamos a tener 4 medios puntos 1, 2, ahí como está un poquito oscuro 3, y 4 ahora vamos a saltarnos el que está aquí y vamos a entrar en el que sigue con punto deslizado hacemos 2 deslizados más 1, 2, y aquí repetimos lo mismo 1, 2, 3, 4, y 5 cadenas y volvemos a hacer lo mismo 1, 2, 3, y 4 otra vez dejamos uno y nos vamos al otro y así nos vamos siguiendo toda la vuelta hasta terminar ya terminé, miren bueno, aquí ya quedó terminado ya nada más vamos a hacer una última cadenita para asegurar y vamos a cortar dejando una hebra larga para poder coser a la flor entonces ya esto se lo escondo aquí abajito y aquí así se la vamos a poner y la vamos a ir cosiendo le voy a poner un poquitito de guata aquí adentro para que me quede la bolita levantada no se me ahonda pero primero le voy a dar unos puntos para irla sujetando vamos a entrar aquí donde terminamos aquí esta fue la cadenita y vamos a tomar una parte de la flor así la vamos a meter como muy profundo y luego la levantamos para que se nos vaya atorando bien aquí la acomodamos ahí está y la vamos metiendo igual la clavamos profundo volvemos a sacar y ahí ya va quedando sujeta a la flor miren si no le metiera el relleno se me podría después apachurrar entonces aquí un poquitito nada más creo que hasta le quito este lo hago bien bolita y se lo meto entonces esto ya me sirve para darle un poquito más de estabilidad a la base porque le vamos a clavar ahí el palito ya me sigo y así tantas veces sea necesario para que quede bien bien sujeta a la flor y así ya nos seguimos cosiendo entonces aquí ya esta es la flor pequeña de la más pequeña de las tres que les voy a mostrar ahora si ya vamos a armar nuestra flor miren aquí tengo el palito más largo le voy a marcar aquí más o menos unos tres dedos voy a hacer una marquita aquí con la pluma para que esta sea mi guía hasta donde voy a enrollar el estambre verde aquí esto es lo que va a entrar en la flor igual y les puede quedar un poquito salido esto se lo corta ya con unas pinzitas o si les queda exacto así así se queda entonces voy a amarrar la hoja por eso les decía que quedaran las dos hebras del mismo lado la vamos a amarrar más o menos calculamos la altura a la que la vamos a querer miren aquí calculándole como un dedo un dedo y medio de donde está la marca de donde vamos a meter la flor y vamos a poner aquí un poquito de silicón en lo que es el palito y con esta misma hebra que nos sobró vamos a comenzar a enredar así así nos seguimos le ponemos otro poquito muy poquito para que no se les vaya a manchar y lo seguimos enredando así bien pegadita para que no se vea el hueco de la madera o del plástico lo que vayan a utilizar ahí miren ahora para la otra la segunda flor la segunda hoja perdón pueden ponerle las hojas tantas como ustedes deseen yo solamente le estoy poniendo dos voy a ponerle un poquito aquí en la base aquí un poquito y voy a hacer lo mismo enredo nada más que aquí no me voy hasta abajo solamente le dejo un espacio la voy a girar así para no estar bailando con la mano aquí aquí se me salió tantito se lo quito y aquí mismo voy a amarrar la otra nada más que del otro lado igual me fijo que me quede del otro lado y la amaro amárrenle fuerte denle un buen apretón y doble nudo para que quede bien sujeta aquí le hago el doble nudo ahí está bien este ya se lo voy a cortar para que no me esté estorbando esta parte que les queda así como como un levantadito se lo pueden quemar con un encendedor bueno ahora pongo entonces mis mis hebras tengo tres aquí esta se me va a terminar antes y las voy a comenzar a enredar así como están le voy a poner un puntito de silicón y las voy a comenzar a enredar giro el palito lo más derechitas que puedan quedar así ahorita ya me voy a girar para acá que ya se me va a terminar el pequeño para que no se me quede botado igual lo pongo y miren aquí ya se me terminó aquí le doy una vuelta encima de este para ocultarlo un poco va a quedar salida aquí un pedacito pero ese es lo que les decía lo quemamos con un encendedor y así así me voy cuando ya se me termine esta hebra tomo un poco de de la madeja y lo termino de llenar entonces la voy a llenar toda listo miren ya terminé de ponerle todo el palito ahora aquí vamos a en el centro vamos a encajar la vamos metiendo a salir en la en el centro de acá de en medio no de de la parte superior entonces lo voy así metiendo y antes de de ya meterlo al fondo le pongo un poquito de silicona aquí en la base y ya lo clavo bien ahí está ya nada más ahorita en lo que se seca aquí me quedó a ver o así aquí un pedacito no sé si se aprecia ver muy chiquito del palito se lo voy a cortar con unas pinzas pero así es como ya queda nuestra flor terminada acá está la otra pequeña entonces las invito a que las hagan aquí en México se acerca el día de las madres no sé si en otros países se festeje el 10 de mayo pero estamos en muy buena fecha para poder hacer un detalle para pues nuestras mamás alguna tía una abuelita en fin las mujeres que tengamos en nuestra familia espero que les haya gustado que se animen a hacerlas y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima